¡Gracias! 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 y 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 El Señor me ha interpellado para priecher la delincuencia. Él se le va a aportar a seis líquas por el campo. Se le va a aportar a seis líquas por el campo. El Señor me ha interpellado. Pero aquí, Dios me ha interpellado. Y, después de todo, si me ha aportar a un álbum, no se le va a aportar la patria que nos hablan, nos hablan, no se le va a aportar la patria que nos hablan, si nos vies ne témoignent pas de la patria que nos hablan. Donc, au-delà de la connaissance, avec Dieu c'est le subnaturiel. Cet enseignement, je veux que les gens réalisent le subnaturiel, qui que vous soyez, prédicateurs, prophètes, docteurs, évangélistes, apôtres, qui que vous soyez, mamas, servantes, chantres, mais que les gens expérimentent bien Dieu et que les gens se transforment. Et puis, le profil de la patria que nos hablan, nous voulons des signes à la patria que nos hablan, nous voulons des signes à la patria que nos hablan, nous voulons des signes à la patria que nos hablan. Le texte dit que le peuple veut le louer ottoman. Il s'est terminé, mais il s'est terminé. Et puis, c'est un homme extraordinaire. Par выступant, quand tu rèchnes, nos vivres sont changés. Les désirs se transforment. Non sois nos avocats dans ce cadre. Quelqu'un peut venir malade, mais après la prédication de l'équipe. Il est malade, mais il est malade. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Diopéro te parlais, tal vez que tu tienes por negativo, mi señor Abache. Bienvenido, ponemos una mejora en tuyos a los libres de hacer algo, que en el centro de la iglesia se traduce la propiedad. La propiedad es la propiedad del centro de la iglesia. Chiem, esta propiedad de la iglesia. Ya un poco más de la iglesia, hay que explicar más con el centro del profesor. Él habló sobre el interés en termos de la iglesia. un hombre natural es un hombre que vivirá dentro de los suces, dentro de los razones, al que el mojito no vivirá por favor de los razones, pero no de los razones. El hombre natural es un hombre que vivirá dentro de los suces, dentro de los razones, pero no vivirá. Amén. Amén. El texto dice que Y creía que él iba a lo hacer como otros hijos. Cuando el a intentado, la fuerza de la alma es nula. Si el Señor nos ha confundido. Jesús hizo eso. Cuando el a visto Jericho tomó, Dios no es el Dios de la Iglesia. Él es el Dios de la Iglesia. ¿Puedes comprender eso? No. Yo me fui a encontrado en 95 de la Iglesia de Monambola. En el año de la Iglesia de Monambola, no había una serie de cosas allí. Yo me fui a preguntar. ¿Cómo que? De manera que yo me fui a preguntar. ¿Puedes decirles qué tipo de enseñanza? ¿Puedes enseñarles? ¿Puedes enseñarles? Porque quiero enseñarles a la historia. Es una assault de la Iglesia va a preguntar. Si el gobierno se recibió el Papa, desde hace tiempo, si el gente fue a episodio de la Iglesia. ¿Puedes escribirste algo? Si el niño sup neighborTA me he encontrado키 comfortable en Zoom. El grío fue el buttonaf competitor ¿Puedes Быbir con�do también? ¿Puedes información en Zoom? Si el клé hacía tueraón, enizes Ham chapter de la Iglesia, en principio de toda la Iglesia. ¿Puedes decirles que prices, las guerras de dentro de América, Y cuando Dios visitó, había una guérison, y le dirá Amén. Hasta que se decidieron, todas las iglesias se cerraron. Las iglesias se cerraron y verificar sus testimonios. Las iglesias se cerraron y verificarán que había quien le preñeció eterno. Y si hay que decirle, hay que decirle, hay que decirle, hay que decirle, hay que decirle. Es decir, cuando experimentamos lo natural, Dios puede cambiar las maldiciones a benedictos. Dios puede cambiar las circunstancias difíciles y fáciles. Para mí, el viaje era difícil, pero porque Dios me acompañó, entonces el viaje era muy fácil. No sé cómo se cerraron. Cuando me salió de Angola, todo el mundo quería también ir a Angola. Pero yo no fui a Angola. Cuando yo no fui a Angola, yo me sentí a Chica. Pero yo me encontré a Mbujumay, 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 Mbujumay 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 Si tu crees, yo estoy entrado por este escandal, porque son las cosas que yo hice, yo he entendido que Dios, cuando nos crees, cuando nos confies, Él te hará según tu opinas, los obstáculos, Dios es capaz de frayar el camino donde no existe, que Dios te hará según tu opinas, ¿Vos crees en ese mensaje? Nos invitamos a una convocación a Johannesburg, Él me suive, Él me suive, Él me suive, Él me suive, Él. Él me suive, Él me suive. Él, Él me suive, Él. el mensaje y el signo de convicción tenemos que ser un signo de convicción tenemos que ser un signo de convicción tenemos que ser un problema es como lo que es el mundo y a la gente que dicen pero también es que son sonido y dicen que sí hay un signo de don auténtico yo quiero decir que los gente sonido de la naturaleza no es la naturaleza no es la naturaleza como sonido de admira de una alrededora la naturaleza no, perdemos la naturaleza no, la naturaleza éditarla los campos elonen esta nosiela las que entonces Écrivez Ezekiel chapitre 16, verset 2 jusqu'au 3 verset. Le Seigneur parle de ceci à Jérusalem. Je l'expliquerai tout ce dimanche. Je dis. Dans ton origine. Tu es du pays désamoré. Tu as dit ton père s'était amoré. Alors que le père d'Israël n'était pas enamoré. C'est parce que le pays où il avait des moques appartenait aux amoréens. C'est-à-dire que les Canadiens étaient les propriétaires. Mais il y avait une malédiction qui était liée au pays des Canadiens. C'est-à-dire qu'il a dit qu'il m'a même mort et qu'il a mort. Vous savez qu'il est devenu des Canadiens. Vous savez qu'il est devenu des Canadiens. Pour porter cette malédiction. Vous savez qu'il avait des gens qu'il avait des malédictions. Parce que toi Abraham, tu es venu posséder ces pays-là. Vous savez qu'il avait des gens qui sont en pauvres. Te digo que un hombre que me da más ovation Los cartó supporter hermano Los cartas Los tree Los baggados Los canales Yo soy né allá Abota mi con Preporté la malédicxion En fin de la malédicxion Pero yo no vine de la tierra La tierra es un merk Tu tipo la tierra Yo no vine de la tierra No no vine No vine Vrai monje Verden Yo vine de la tierra La tierra es un herbic lady Yo vine de la tierra Esta malédicxion La La tierra es un hoc Para pero si no puedes ser malditos porque no se corte de la boca y venez a alguien que va a ser malditos ¿est que vos me suivez bien? se dice que el abanam y a 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 el abanam y en a'. Es decir que la abanam MANY AYAN De elUS なんか HEN c y 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 el libro es tú que eres en Dios Dios te formó un coro y te hizo un cuerpo el cuerpo es la que habita donde habita pero ese coro no es tú el cuerpo dice mi cuerpo el cuerpo es como el teléfono pero tú es el cuerpo el cuerpo de la tierra el cuerpo es como el cuerpo el cuerpo es como el cuerpo si alguien se conoce hasta que el cuerpo es como la gente porque el cuerpo es como la gente iba a Efendimiz que en realidad siempre nos permiten que el cuerpo era un hombre que el cuerpo era como el cuerpo ¿ crisó? ¿tú puede morir? Entonces, el coro vegetable es que ahora llevamos. Ahora suivez muy bien, hay el espíritu, hay el corazón y hay la alma. La alma es quien? Es decir, que cuando Dios sufre el espíritu, hay una alma viviente. La alma es como el intermédio entre el espíritu y el corazón. Es decir, que la alma es todo de Jean-Louis. El espíritu es Jean-Louis que es conectado a Dios. La alma no habla de Dios en el hombre. Y el corazón es como el espíritu. Amén. 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 Allí que Dios me comunica con la chair por la alma. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El 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 que es la luz de la luz que sea la oscuridad pero hay que evitar la oscuridad es dentro de la luz de la luz pero a la flor de Bogotá cuando dormía el soleil se acusa pero ese soleil se acusa es un gran amor por la nueva creación yo creo que si tú vas a ir a Egipto que tú has sufrido no hay que promes que tú vas a vender así yo quiero que tú subes esta promesa a trapatía hoy quiero que tú subes el ve de la cruz las que nos sirkenes esa obra es cumplida porque Pullman somos Banakóg vamos aёр photographers hasta ahora muchos cambios han perdidos liedos No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.